Continuamos, ¿cómo se sigue complaciendo, compadre? En el estilo de Grupo Sencillo, saludos a mi compa, compa Paco en las cámaras Mi compa Ergan, el ingeniero, compadre Seguimos más o menos así, márquenle, compadre Las horas pasan volando, y aquí yo sigo piscando Con un pase de lavada, se pone el tiro mi plebada Que toque música en vivo, y con mi carnal del pino Que siempre me anda cuidando, me sigue por donde yo ando No soy el muchacho alegre, que viene Juanjo ese plebe Si Juanquito es de encenada, saludos a mi plebada Ahorita no tengo sueño, ya va llegando sencillo Con dinero no paramos, seguiremos en tu estado Ya conocí la pobreza, esa a mi no me avergüenza Ahora tengo lo que quiero, y mi familia es primero Usted mi compadre gordo, sabe que tiene mi apoyo En las nuevas y en las malas, y también cuando hay pisteada Continuamos, Grupo Sancío Vámonos para Las Vegas, se ponen bien las peleas Vaya por el NGM, siempre nos tratan muy bien Después agarro un protesto, y luego, luego me entiesto Y una suide las más caras, y siguen las desveladas Me gusta andar a la moda, paso mi bolsa, no yo Yo trato con mucha gente, y no la hago de valiente Y plantiró mi plebada, la traigo bien ensillada Por si sale algún pendiente, lo despachan en caliente No soy el muchacho alegre, me viene Juanjo ese plebe Soy Juanquito y el de encenada, saludos pa' mi plebada Ahorita no tengo sueño, ya va llegando sencillo Con dinero no paramos, seguiremos entestados Ay, que doy compadre, muchachos en cenada Aquí es un grupo sencillo Me plasieron